Hoy les traigo una mascarilla de cabeza a pies para ponerte ese pelo hermoso y esa piel de cara y cuerpo de verdad verdadita, joven, bellosa y como tu la quieres, firme de verdad y mira en 10 minutos y a bajo costo. Ya ustedes saben que la EGI tiene la llave de la belleza y juventud eterna. Con estos videos que si tu los haces vas a ver la diferencia en ti. Disfruten el video de hoy. Yo sigo aquí, na 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 na, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí te traigo lo mejor a bajo costo, pero mira de verdad verdadita que te cambia tu vida así. Hoy les traigo una mascarilla para el cabello. Acabo de llegar de la playa y por eso me ven así con este colorcito hermoso. Miren, quiero decirles que en estos videos me van a ver la cara un poquito más blanca porque yo tomo el sol, pero en la cara me cuido muchísimo. Y lo que hago es cuidarme también el cabello porque ustedes saben que en el verano, entre la playa, la piscina, el sol, el descuido de vacaciones, el cabello se maltrata. Y a mí me gusta cuidármelo muchísimo. Así que vámonos por allá que te voy a decir tres ingredientes que vamos a unir para hacer una mascarilla de 10 minutos para ponerte el pelo hermosísimo, brilloso y sanito. Así que vámonos por allá para hacer esta mascarilla. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para esta mascarilla para nuestro cabello. Aquí tenemos dos cucharadas de aceite de oliva y puede ser aceite de coco, dos cucharadas de mayonesa y un huevo enterito. Lo que vamos a hacer es que a las dos cucharadas de mayonesa le vamos a agregar las dos cucharadas de aceite y el huevo y lo vamos a mover bien movidito. Y aquí estamos de regreso con esta mascarilla y el secreto que les traigo es que esta mascarilla la vamos a poner en nuestro cabello y en todo nuestro cuerpo. Lo vamos a masajear completito, de cabeza a pies y ustedes verán la diferencia. Ya ustedes saben que aquí todos los días aparecen cosas nuevas que tú tal vez nunca te has hecho, pero si te las hace te vas a ver más joven y más linda que toda tu vida. Así que ahora lo que vamos a hacer es mover bien estos tres ingredientes y voy a entrar a mi baño para decirle cómo la vamos a usar de cabeza a pies. Esta mascarilla universal. Y aquí ya estamos adentro del baño y como ustedes ven, esta cantidad da para el cabello y para todo el cuerpo. Como les dije acabo de llegar de la playa y mi cabello está un poquitito mojado pero no importa. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla en todo nuestro cabello. ¿Eh? ¿Me tengo que lavar la cabeza antes? No, te vas a hacer esta mascarilla con el pelo seco o mojado por si vienen de la playa. Y lo que vamos a hacer es, miren, así se ve la mascarilla. Aquí tenemos un huevo enterito, la yema y la clara, dos cucharadas de mayonesa y dos cucharadas de aceite de oliva o dos cucharadas de aceite de coco. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a poner de esta forma en nuestro cabello. Vamos a poner tres cucharaditas y lo que vamos a hacer es que vamos a masajear de esta forma todo nuestro cabello. Esta es una mascarilla muy buena que te va a dejar el pelo brilloso, te lo va a dejar hermoso. Y es una mascarilla muy fácil de hacer para poner el cabello fuerte, el cabello saludable. Quiero decirles a ustedes que trabaja súper, súper bien. Después que te la pongas en todo tu cabello, no se preocupen porque tiene huevo, porque es un olor súper delicioso entre el aceite de oliva o el aceite de coco y la mayonesa. Cuando ya tengan en todo su cabello, lo que vamos a hacer es que vamos a masajear de esta forma en todo nuestro cabello. Y en las puntas que es donde más se maltrata el cabello, le vamos a hacer así con nuestras manitos. Y vamos a dar masajes circulares en toda nuestra cabecita, el cuero cabelludo de abajo hacia arriba. Con la yema de los dedos masajeando y ustedes se van a sentir tan rica esta mascarilla. Ahora, vamos a masajear con movimientos circulares. Ahora lo que les voy a decir que lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner nuestra mascarilla en nuestro cuerpo y en nuestra cara. Recuerda que esta es una mascarilla, miren, pero muy buena, de cabeza a pies. Lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar puesta en el cabello. Vamos a pasar esta mascarilla por todo nuestro cuerpo. Recuerda que es una mascarilla de cabeza a pies. De 10 minutos, donde te vas a sentir la diferencia enseguidita que te bañes. Vas a hacer esta mascarilla cuando tú quieras porque es una mascarilla muy buena para poner la piel hermosa. Ya estés en la playa o no estés en la playa. Quiero decirles a ustedes que siempre nos pasamos dos meses o dos meses y unos días aquí en la playa y yo no me he hecho a perder mi piel, ni en la cara, ni en todo el cuerpo porque me la cuido muchísimo. Ahora me la voy a poner en la cara y ya la tengo puesta en todo mi cuerpo. Esta mascarilla ustedes tienen que probarla. Esta mascarilla ustedes tienen que hacerla para que ustedes vean lo linda que les va a dejar la piel y lo hermoso que les va a dejar el cabello. Ahora después que nos ponemos nuestra mascarilla de cabeza a pies vamos a empezar a contar 10 minutos y después de 10 minutos nos vamos a quitar esta mascarilla dándonos un baño. Recuerda vamos a masajear todo nuestro cabello circulando nuestras manitos de esta forma y todo nuestro cuerpo de esta forma. Desde que tú te pones esta mascarilla estás sintiendo tu piel suave. Cuando ustedes se la pongan se van a acordar de mí. Esta es la mejor mascarilla del mundo porque es de cabeza a pies. Aquí estamos trabajando el cabello, nuestra carita y todo nuestro cuerpo. Vamos a masajear en estos 10 minutos que la tenemos puesta nuestros brazos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Vamos a masajear nuestro seno circularmente. Aguantamos y volvemos a masajear nuestro estómago, la barriguita circularmente. Los muslos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y entre las piernas para que estén bien firmes. Y vamos a masajear nuestros pies. Este es un canal familiar, por eso es que en un sueño no enseño como me estoy masajeando, pero ustedes saben lo que yo les explico. Vamos a masajear el cuello y ahora vamos a hacer los masajes faciales míos de corazón, pulpo, pulpo, y ahora vamos a hacer el masaje de horquilla. Llevando la piel de adentro a afuera hacia arriba, aquí estamos trabajando los párpados, el contorno y estamos llevando la piel donde tenemos que llevarla para que esté firme. Y así seguimos masajeando hasta que sean los 10 minutos que nos damos un bañito, así que ahora voy a esperar tranquilita a que pasen 10 minutos y regreso con ustedes. Y después de 10 minutos me di un baño riquísimo de cabeza a pies y he quedado, mira, nuevecita de raquete. Me he quitado 20 años de encima. Esta mascarilla fácil de hacer, económica y rapidito, de cabeza a pies, te va a encantar. Espero que la hagas y ya verás y me digas cómo te fue con ella. Lo malo de esto es que la vas a querer hacer todos los días, de lo bien que te vas a sentir. Te vas a sentir hermoso cabello, hermosa piel y te vas a sentir muy relajada y bien. Espero que me vengas a ver en el próximo video con la Eri y tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Y recuerda, vive, sé feliz, de verdad, verdadita, como la mujer tan especial que tú eres. No dejes para mañana lo que puedas hacer yo, hacer pues. Ay, Dios mío, pero se me fue mirar la palabrita esa de verdad, verdadita. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben, a ser feliz, a caminar derechito como las olas del mar, a visualizar todo lo que quieras tener en tu vida, a sonreír y lo demás, a dejárselo a Dios, que Él es el único que se encarga de poner todo en su lugar. Besitos. Gracias. 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 Gracias.